Marina Calabro, tal como le habíamos prometido. Y vamos a hablar de los dos Berni, porque hoy lo que vimos es la reaparición en la escena mediática del Super Berni. De ese Berni que es una suerte de construcción que él hizo de sí mismo, que tiene algunos antecedentes, porque el Berni de hoy, el que desembarca en helicóptero, el que viene con la perra bona, el que pega cuatro gritos para desalojar una suerte de piquete, en realidad un corte de transportistas, no es una inauguración, no fue una novedad, es un Berni que tiene algunos antecedentes, recordemos que por lo menos desde el 2020 contrató una agencia de publicidad, armó una suerte de marca personal, que es el hashtag Fuerza Buenos Aires, y tenemos un par de spots para repasar de dónde viene este Super Berni con capa y con perra ahora. Tenemos un primer spot que es del año 2020, plena cuarentena dura, plena pandemia, algunos dicen que él mismo tenía coronavirus en este momento, y lo vemos en su casa entrenando. Ahí está, el que comanda las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, entrena, se prepara, hace todo tipo de ejercicio físico, recibe también el apoyo, el apoyo de la comunidad tuitera en este caso, y dice que tu fuerza es mi fuerza. Y también hay otro antecedente que es un poco más reciente, es de enero de este año, si no me equivoco, estamos hablando del operativo Sol, y es aquel spot del helicóptero, quizá la primera vez que hizo gala de ese helicóptero para recorrer las rutas de la provincia, bueno, específicamente para recorrer la ruta 2 en medio del operativo Sol, y ahí lo veíamos atento a todo, con una mirada implacable a la que nada se le escapaba. Si quieren, lo repasamos, es quizá el segundo spot de esta marca Fuerza Buenos Aires, el segundo en potencia después de aquel lanzamiento. Ahí está, ahí lo vemos, con el compromiso permanente de cuidar, realizamos un relevamiento aéreo de la costa bonaerense, y es este barniz que estaba un poquitito opacado, escondido, llamado al ostracismo, auto excluido, el que hoy reaparece para poner orden entre los transportistas. El tema, el problema acá, es que este también es un hombre de gestión, un hombre que tiene una tremenda responsabilidad, es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente más allá del helicóptero, de las sentadillas, y de todo lo que muestra en este despliegue de imagen personal, no tiene demasiado resultado de gestión para mostrar. Ahí lo tenemos, son los datos estadísticos oficiales de la provincia de Buenos Aires, esto es Inseguridad 2021, es una compilación que hace el periodista Fabián Devesa, que tiene que ver con datos, por un lado, de la Procuraduría General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y por otro lado, del Ministerio Público Fiscal. Cifras oficiales, fíjense, 2.369 hechos de inseguridad por día, por día, esto da un resultado de 97 hechos por hora en la provincia de Buenos Aires, entre robos, asaltos, agresiones, lesiones, abusos, homicidios. Aumentó 7.8 los hechos delictivos contra el año 2020. Hay más información. Creció el delito, básicamente el delito contra la propiedad, 6.8% contra 2020, y todos coinciden en que estas cifras siguen una tendencia alcista. Incremento del 77% en las estafas virtuales, son datos de la provincia, y quizá el dato más impactante en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un relevamiento y a la compilación de cifras oficiales, se produce un robo cada tres minutos. Hay dos Bernis, el super Berni, y el que no tiene resultados de gestión para mostrar. Y hay dos Bernis que ha resumido en un tuit maravilloso Diana Mondino hace instantes.